El abuso se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar, el abuso se va a acabar, y si nos vuelven a maltratar, en que el mundo vamos a dejar, y si nos vuelven a maltratar, en que el mundo vamos a dejar, hasta allá de esta compañía gustadora, que se nutre de los dominicanos, y sin embargo nos maltrata, que nos den respuesta, no queremos excusas, queremos soluciones, se va a acabar, se va a acabar. El abuso se va a acabar, y si nos vuelven a maltratar, en que el mundo vamos a dejar, y si nos vuelven a maltratar, en que el mundo vamos a dejar, y si nos vuelven a maltratar, en que el mundo vamos a dejar, y si nos vuelven a maltratar, en que el mundo vamos a dejar, y si nos vuelven a maltratar, en que el mundo vamos a dejar, y si nos vuelven a maltratar, en que el mundo vamos a dejar, y si nos vuelven a maltratar, en que el mundo vamos a dejar, y si nos vuelven a maltratar, en que el mundo vamos a dejar, y si nos vuelven a maltratar, en que el mundo vamos a dejar, y si nos vuelven a maltratar, en que el mundo vamos a dejar, y si nos vuelven a maltratar, en que el mundo vamos a dejar, y si nos vuelven a maltratar, en que el mundo vamos a dejar Solo vamos a seguir concienciando. ¡Se va a acabar, se va a acabar! ¡El Aljunso se va a acabar! Y si nos vuelven a maltratar, ¡Elトunno vamos a dejar! Y si nos vuelven a maltratar, ¡Elトunno vamos a dejar! ¡Se va a acabar, se va a acabar! ¡El Aljunso se va a acabar! Y si nos vuelven a maltratar, ¡Elトunno vamos a dejar! De aquí para Washington. Así que prepárense. Que nos llamamos braggers. Un ser va a acabar. ¡Es mucho! ¡Eso no, María! ¡El amor, Dios! ¡Amar! ¡Arreglar! Los viajes de la torta nos abren a los mismos mientras estamos aquí o cualquier otra parte y cuando llegamos a la República Mexicana. Este momento nos hace dejar por un lugar sin darnos una justificación loca y cuando estamos parados en el pueblo simplemente nos dejan ahí y vamos a ir Se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar. Para contener el alto de los precios del hogar. Sin embargo, nuestra compañía de la Busta se va a aumentar los pasajes de la gana de abuso. Nosotros demandamos que Jesús se esté abusando y que nos dé respuestas en qué se ha invertido el dinero que se le ha. Y que hoy, ya ven, se acaba de comprar, se está convirtiendo en una compañía mucho más grande con 3.800 billones de dólares comprando otra aeronía sin embargo. A nosotros lo que se dice es que Jesús se va a caer, por favor. Es un tiempo de prefecto a los ciudadanos. Claro que si es que el gobierno va a ser que venimos demunciándolo por 5 años debido al maltrato porque nos quedamos parados en la región de trabajo mexicana, hora y media, dentro del avión. Nos están diciendo que es una falla mecánica, 14 horas después. Niños, desesperados, saludos enteros, envejecientes, personas discapacitadas, paradas, sin medicina, sin alimentos, hasta sin pavos, sin que nadie hay en inglés. Y la rusa se va a acabar. ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es la cosa? Él y Dan Montes, soy la presidenta de la Cámara de Comercio Dominicana y como representante del sector empresarial que viaja constantemente en los aviones que ya demandamos que se nos ponga atención y que nuestras respuestas sean dadas de inmediato. Hemos hablado con el congresista Adriano Espaillat, el cual próximamente se lo que esté reuniendo con nosotros para despegar, señor, también escribir atendido. Ponga atención a las demandas que estamos haciendo. Gracias.